Muy buenas a todos, aquí Mr. Jorge en un nuevo video en donde solo voy a estar leyendo preguntas de otras personas, pero no son para mí, o sea, estoy estoqueando. Muy bien, eso sonó mal. Pero bueno, más que nada voy a ver cómo reacciono ante estas preguntas que me hacen tonto. Siga. ¿Eres alérgico a algo? En primero me cagan que contesten con foto. O sea, no mames. Muy bien, esto ni siquiera es pregunta, ¿qué pedo? Cuida a tu novio igual y te lo bajo. Esto tampoco es una pregunta, pero ¿qué carajo es esto? Ponme una captura de WhatsApp. Bien. Puse una captura de WhatsApp. Algo que no comprendo. Que tiene un novio y muchos amantes. Como aquí verán, tenichico, novios amorosos. No mames. Eso sí que es... ¿Eres alérgico a algo? Estamos estúpidamente enamorados. Y no es así. Hemos lastimado mutuamente. Pero al fin, si es amor, cruzarán huracanes y tormentas. ¡Ay, qué lindo! Estúpido. Ya te sigo. ¿Nos seguimos? Está diciendo que es un acosado sexual. Tengan cuidado, chicas. Chicos. Me toco un poco. Te extraño. Y le contesto con una imagen la chava. Y me dice, no quiero que pinzas más sentimientos por mí. No quiero que tomes mi mano si tienes intención de soltarla. Solo quiero lo que es verdadero. Y no te... ¿Prefieres dar o recibir? ¿Y qué le responde? Odio mi cámara. ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa respuesta con la pregunta? No mames. No, no puedo. No puedo seguir leyendo esta tontería. No puedo seguir leyendo esta tontería. No, no sé por qué. No, me voy. No. Necesito un respiro. Chingada madre. Ay, qué preguntas estas. ¿A qué te dedicas? Esto. Siguiente. ¿Tienes mejores amigos hombres? He dejado de creer en ellos. Ja, 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 ja. No sé, tengo muchas mejores amigas niñas. ¡Ja! ¡Gay! Claro, versión femenina. Lesbiana. Y en otra vez la misma pregunta. ¿Eres alérgico a algo? Y le responde. Tengo a la novia más bella de todo el mundo. O sea, me estás diciendo que es elérgica de su novia. ¿What? ¿Cuál ha sido la aventura más loca que has tenido? ¿Mi aventura? No sé. ¡NC! O sea, no mames. No me acuerdo. Este tipo está sufriendo lo de qué pasó ayer. Parte 10.000. Muy bien, vamos a la última pregunta. Porque ya no puedo con esta tontería. No, en serio, no puedo. No puedo. ¡Hinche calor hace aquí, chingada madre! Muy bien. Ya estoy muy cansado y muy harto de estas contras preguntas. Pero me dan risa. Pero... Muy bien. Vamos a seguir con la última pregunta antes de que me dé hueva. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Andaría con alguien más chico que tú? Solo un año menor. Pero que me demuestre que es maduro. Ok, la chava sabe lo que quiere, la verdad. Sabe lo que quiere. Pero, por siempre lógica, si tienes un año menor que tú, es obviamente que es más inmaduro que tú. O sea, ¡perdejos! Muy bien, aquí le vamos a dejar. Esto ha sido... Por este video. La verdad. Quería hacer esto. ¿Por qué? No sé. Tenía que desahogarme. Estas tonterías son idiotas. Como yo. Muy bien, espero que les haya gustado. Si no, no me importa. Como quieras. Nos vemos en la siguiente. O cuando me dé la gana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!